¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Dunstirp. Vamos a explicar algo. He estado jugando a Dunstirp pensando que estaba grabando y no lo estaba grabando. Por alguna razón no lo grabó. Bueno, ya es de día, ya estamos en el 7. He puesto unas cuantas trampas aquí. Las he recogido todas las que tenía por allí dispersadas y las he reunido todas aquí. He conseguido unos cuantos conejitos y he conseguido avanzar. Voy a buscar unas piedras que me hace falta. ¿Dónde están las piedras para buscar oro? Mirad las trampas que he puesto. Voy a ir hacia arriba. Arriba está, mira, esto que está aquí es lo lo del cerdo, la casa de los cerdos. Y no sé si seguiré bajando. Tengo que buscar oro para hacer la mesa de creación. Vale, necesito esto. Sin duda alguna. He matado unas ranas que me estaban atacando. De verdad que ha estado, el juego está bastante bien. Espero que esta vez esté registrando todo perfecto. Porque me da pena que no... Me da mucha pena que no se haya registrado todo bien como antes. A ver... Voy a buscar las piedras, como dije. Los retoños son importantes para mí. En este momento. Que son las ramitas. A ver... Sí, voy a seguir bajando. Quiero agradecer a todos los que me estáis escribiendo. Todos los que estáis siguiéndome. Por vuestro apoyo. Es un juego que me gusta. Si lo estáis jugando. Pues escribirme cualquier consejo que me queráis dar. Yo los sigo todos. Sin ningún problema. No tengo ningún tipo de complejo. Y es un juego que me ha fascinado. No te puedes morir de hambre. O sea... O sea... Fue unos ruidos raros. Por eso que estoy un poco... A veces hablo y callo. Esto es la casa de los cerditos. Y aquí está un cerdito. ¿Qué le tengo que dar al cerdito? No lo recuerdo. No me mires así, que será esto, una flor, ahí abajo hay piedras, vamos a ver, si quiero hacer la mesa esta de fabricación, con el cerdo tengo que darle algo creo, eso no lo recuerdo, vamos a ir compiendo, ok, eso me da una piedrita de oro, si me la dio, bien, pues esa es importante para hacer la mesa de creación, la voy a crear de una vez para dejarla lista, uy, es esto, no, ah, tengo que ponerla ya, que mal, no, vale, esto ya no lo voy a poner todavía, es ilógico que la ponga ya, y la he perdido, he perdido la mesa de creación, no puede ser, la he perdido, y he perdido el pico también, o sea señores, cuando vayáis a hacer la mesa de creación, ah, no, aquí está, ah, vale, vale, y en la pepita de oro la perdí, no, ah, no, no, está bien, vale, está bien, está bien, la tengo ahí, uh, me veo asustado, bueno, vamos a ir comiendo, eh, como dije, había pillado tantos conejitos, voy a regresar, y para ver si, que necesito para ir creando cosas, pues yo me hice, la, me estoy haciendo, mejor dicho, la base, en donde están los conejitos, voy a buscar, un poquito de madera, para el fuego, no puedo, dale otro, venga, me quedan 5 ramitas, 5 ramitas es poco, vamos a darle este, para llevarme suficiente madera, es que los ruidos que hay, me llaman mucho la atención, 15 troncos, voy a ir comiendo, y es que después voy a necesitar, más fuego para los conejos, no, bueno, es el día 7, como dije, estaba tratando de grabar el 5 y 6, igual, no lo, no lo registro, por alguna razón, quizá yo no le di grabar, también puede ser, también puede ser, también puede ser, uh, estamos un poco lejos, pero bueno, estamos bien de tiempo, estamos bien de tiempo, vamos a ver si, hay otra ramita, esto es importantísimo, porque incluso puedo hacerme más trampas, las trampas se van gastando, esto lo sabéis, no, las trampas se van gastando, tranquilo, que todavía no te voy a comer, todavía, pequeñaco, vale, aquí empezamos a llegar, están aquí las trampas, hasta aquí mi, mi fogata, ok, vamos a encenderla, añadir combustible, añadir combustible, cocinar, vamos a cocinarlas todas, añadir combustible, cocinar, 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 vale, 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 esto que es, comer, nos va a necesitarla, vamos a ver si hay conejitos, la barba me está creciendo y debería intentar quitarla, pero no sé cómo era, no recuerdo cómo era que me la quitaba, lo había leído antes, pero mira, todos los conejitos que hay por ahí, un poco de llena, vale, pues vamos a poner la mesa de creación, la máquina de ciencia, perdón, aquí, lo puedo poner aquí, entonces, que podemos crear, aquí nada, aquí nada, aquí nada, aquí nada, entonces, para que la monto tan temprano, aquí nada, que necesito, este fuego es el del día opuesto, todo tipo de cosas, pero que necesito, es una paga, no se puede hacerla, no se puede hacerla, no se puede hacerla, a ver, la lanza, que sería esta, necesito, que necesito, como una cuerda, y esa cuerda, red para bichos, y esa cuerda, espera, ala, un pico opulento, necesito oro, hey, martillo, el martillo pasa todo tipo de cosas, remueve la tierra, cuchilla, afeita tu sucia barba, mira, la cuchilla, la vamos a afeitar, bien, solo que me tendría que comer esto, para hacer espacio, voy a ir comiendo, que voy a hacer, uy, un conejo, listo, para que me sirve, saludo, no se como que sirve, bueno, el hecho es que, el hecho es que, voy a poner aquí más madera, que es esto, podredumbre, podredumbre, vamos a añadir un combustible, porredumbre, no quiero, ah, hay unas cosas que se me han podrido, también, lo peor que se me dañe nada, lo bueno de, voy a buscar el conejo, lo bueno de este tipo de, ah, el agujero lo puedo quitar, pero que hiciste, papá, si no lo hagas otra vez, que hiciste, tío, vamos a conseguir el conejo, porque aquí el juego no se explica, si no lo hagas otra vez, así vamos, y vamos a poner más, y que más podemos hacer, podríamos hacer una cuerda, creo que ahora, a ver, había algo que podía hacer yo con la cuerda, y no recuerdo lo que era, vamos a ver, qué era con la cuerda, unos tablones, como tronco, pero más planos, vamos a hacer, aquí, qué es esto, muro, muro de heno, van a hacer muros, no, la lanza, que puedo hacer, los tablones, y ahora con el tablón que podemos hacer, una caja, quiero hacer una caja, para guardar cosas, piedra, papiro, combustible, estos son como veninos, ¿verdad? creo yo, vamos a ver, qué más puedo hacer, un cartel, que no me interesa, hacerlo ahora, esto que es, granja básica, esto es un fuego endotérmico, a ver, qué más puedo hacer, por ahora creo que más nada, no tengo que combatirlo, y ya va a ser de noche, pero he hecho una lanza, una lanza, a ver, o sea que si yo le lanzo la lanza a este, no, vamos a quedar, no me di combustible, pues, esos pétalos, no sé para qué me sirven, así que hago espacio, y el cabello, No sé para qué me puede servir, esto que es, los cadernales, rojas y el tablón, los tablones debes usar algo, le quisiera hacer una caja para guardar cosas, y esto dice piedra labrada, vamos a ver, a ver si puede ser una especie de refugio o algo, no sé, no sé, esto empieza a ser increíble, es que necesito una caja y no sé si se puede hacer, ok, colocarlo, o poner algo, ok, y aquí el fuego no me interesa, no puedo hacer una caja, hay una portada, yo creo que podría hacerla, pero no sé hacerlo ahora, maquina de alquimia, ah, la maquina de alquimia necesito el cristal este, perdón, el cristal de las piedras, la roca, vale, 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 no tengo, ay, tema, combustible, papiro, y esto fue lo mismo, estoy dando vueltas cobroso, no tengo un montón mas favor de que pase en tiempo, pero he necesito espacios, a ver, ya viene la luna llena, ¿y qué pasa en la luna llena?, ¿qué pasa en la luna llena? eso no lo recuerdo. Voy a bajar por aquí y voy a tratar de llegar a este sitio oscuro. Ok. Ok, necesito. ¿Qué necesito? No necesitas nada. ¿Necesito cosas? Sí, claro. ¿Listo? Una roca filada. Acá da un palo. ¿Vale, Miguel? ¿Se sirve un conejito para cocinar? Parece que no. Está también la cueva. Lo tengo que investigar. Vamos a escoger mierda. Que tengo pocas. Bueno, en este gameplay, en el anterior, como dije, estaba haciendo el 5 y 6. Días 5 y 6, pero no nos grabó. Entonces, ahora, pues, cumplo con el... Bueno, que sería el día 7 y 8, que es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a escoger el pico. Y, vayas, a ver. ¿Qué es esto? Uy, esto es bueno. Esto es muy bueno. Y esto lo vamos a coger. ¿Puede ser con esto? No. Entonces, puede ser con el pico. Vale, vamos, vamos. Hielo. Porque no recuerdo para qué el hielo. ¿Me lo puedo comer? ¿Para qué? ¿Para qué te comes eso, hombre? Para llenarte de hielo. Vamos. Hemos dicho que necesitamos... Vamos a investigar. Necesito maderas. Uy, ¿y esto? Unas ramitas. Unas ramitas. Necesito muchas. Eso es bueno. Mejor el que yo. Mejor el que yo. ¿Qué querrá haber dicho con eso? Uy. ¿Habías visto eso? Que iba de bajo tierra. Mira esa miramita. Es como un gusano. Creo que... Le he dado ahí. ¿Qué le he dado? Voy a comer esto. Comer. Uf, como se ha llenado la boca. Venga, comer. 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 Y estamos investigando por este lado. A ver qué conseguimos. Lo cierto es que necesito... Eh... ¿Qué manera vamos a necesitar? Vamos a quitar unos pinos siempre verdes. Si, nos quedamos cuenta que sin la mesa de construcción o sin la máquina de construcción puedo construir cosas. Yo, como dije, quisiera fabricar una cosa, ¿qué es esto? Armadura de madera. Me hace falta para eso cuerda. Y la cuerda se hace con esto. Bueno, pero mira, vamos a hacerlo. Hemos dicho que la armadura de madera usa una máquina de ciencia. Vale. Bueno, pues la tengo. No aquí, pero la tengo. Así que, vamos. Bueno, lo puedo coger. Uf. Y no puedo dejar nada. ¿Qué puedo dejar? Yo quisiera dejar esta roca aquí. No, no, la roca no. ¿La he tirado? No, la roca no. Vamos a dejar... ¿Qué dejo? Es que todo me sirve. Este sombrerito. Vamos a dejar el sombrero aquí. Bueno, mala suerte. Es que no le entramos nada. Seguramente estoy cometiendo rabas. Es que no le entramos nada. ¿La barba? ¿Cuál qué me sirve? Bueno, seguimos investigando. Seguimos investigando. Seguimos investigando para ver. Pero claro, también tengo que estar cerca de casa. No tengo un vehículo como regresar, ni nada. La lanza para que me podría servir. Quizá no sea para lanzar, sino para defenderme. Vamos a utilizarla. Bueno, equiparla, mejor dicho. A ver, ¿dónde estamos? Si vamos a bajar. ¿La puedo coger? Nada. Yo voy bajando. A ver, ¿qué pillamos? ¿Qué me puede ayudar? Las rocas. Vamos a empezar con la madera. Es cierto que le hace falta la madera. A veces me pongo a pensar en tantas cosas. ¿Qué me hace falta? Vamos a ir cortando. Necesito madera. Necesito también sembrar. Por eso no lo recuerdo. Vamos a coger. Ah, y dijimos que necesitábamos más gru. ¿Dónde estamos? ¿Estamos lejos? Estamos más o menos lejos, sí. Vamos a bajar un poco más. Uy, ese sonido no me gusta. Tres ruquitos, mejor. Creo que están por ahí las abejas. Y prefiero irme a casa porque ya va a ser de noche. Ay, quisiera hacer una caja o algo para guardar. A ver si puedo hacer más trampas. Fíjate que tengo la navaja que no sé para que la tengo encima. Si se la puedo guardar. Tengo la lanza que si no salgo, no la utilizo. Si pudiera hacer como muros o algo. Añade el combustible. Añade el combustible. Añade el combustible. Vale. A cocinar no puedo. No puedo hacer nada. A ver. que es esto, armadura de madera, vamos a hacerlo, esto lo vamos a usar, equipar, es esta y aquí la vamos a tirar, vuelvo a decir que quizá me equivoco, es que no tengo espacio, a ver si he pillado un conejito, empiezo a tener hambre, si, está lloviendo creo, ya van a nochecer, menos mal que regrese, la verdad que es que era un poco de, o si no, un poco como de pánico, de pensar que estoy cerca de la luna llena y eso puede ser grave, no se que tan grave, seguramente moriré, ay, añadir combustible, añadir combustible, añadir cocinero, tu cocinero, que comer, claro, vamos a coger esta trampa, y la vamos a poner donde sigue, vamos a ponerla por aquí, voy a llenar todo esto de trampas, que te merece, qué necesito para otra trampa, pues, ey, qué bueno, está lista, esta trampa está lista, y esa trampa la vamos a poner aquí, una cerca, una cerca una de la otra, cogemos hierba, vamos a ver, voy a acercar a la fogata, porque ya está puro prácticamente, ok, algo más si puedo hacer, algo más, lo que más puedo hacer, aquí, yo podría hacer, esto es una horca, para remover la tierra, ah, esto puede ser para sembrar, ah, puede ser para sembrar, a ver si es verdad, aquí, púselo, no puede ser, 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 tengo tantos objetos sencilla, que no sé, qué hacer con ellos, qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer, no, necesito hacer una caja, una caja señores, cómo hago, es que yo no veo opción de hacer ninguna caja, ¿dónde puedo sembrar? Se cortó cuando estaba en flor de la vida, me dices, y aquí, con la semilla le puedo dar, a ver, ¿puedo sembrar? qué más puedo hacer, veamos, qué más puedo hacer, veamos, qué más puedo hacer, no me quiero comer las semillas, bueno, lo bueno de esta fogata, sí, es que puedo mantenerla, no se convierte en ceniza, va a hacerlo una llena dentro de poco, bueno señores, yo voy a dejar este gameplay hasta aquí, tengo que investigar cómo hacer una caja, o algo donde guardar las cosas, y cómo sembrar, es lo único que me queda, día 8, va a hacerlo una llena dentro de poco, y eso tiene mala, mala señal, mala pinta, si os gusta, un like, cualquier comentario, podéis hacerlo como siempre, gracias por estar ahí, gracias por el tiempo que dedicáis a mis vídeos, y nos vemos en un próximo gameplay, señores, hasta la próxima, chao.